El caso de Ali es una enfermedad rara, es una palabra que está de moda, enfermedad infrecuente, es una neurofibromatosis tipo 1, que no es tan infrecuente, pero su caso era de 0 a 10, 11. Llevo casi 20 años operando en África, donde hay de todo, y Ali es, con gran diferencia, la neurofibromatosis más grande que hemos visto en la vida. Y al final resultó que se abrochaba la cara con el cinturón. Y bueno, no lo hemos dejado perfecto porque no se puede quedar perfecto, sobre todo porque no podemos quitar más sin dejar una parálisis facial. Y digamos que esto es lo máximo que se puede conseguir, pero hemos pasado de básicamente un paciente que no podía hacer vida normal, a un paciente que no solo hace vida normal, sino que además posa tipo estrella del rock, y creo que básicamente entre todos juntos hemos hecho el regalo más grande que se le puede hacer a un ser humano, que es una vida nueva.